Hola, mi nombre es Jaime Vargas. Soy empresario en esta comunidad por 40 años. He visto 20 de esos 40 a Adriano Espaillat luchando por su comunidad. Latinoamericanos, dominicanos, nos merecemos a uno de los nuestros en el Congreso Americano. Adriano Espaillat es lo mejor que nos puede pasar. Te invito a que el día 28 de junio vaya con todos tus familiares, amigos, a votar por Adriano Espaillat. Ese será un día de gozo y tú serás parte de la historia. Vota 9 en la boleta por Adriano Espaillat.